¿Sabías qué significa carnival en inglés? La palabra carnival es un falso amigo. No se refiere al carnaval, la fiesta que se celebra en febrero y marca el inicio de la cuaresma, sino que significa circo o feria. De hecho, popularmente a los feriantes en América se les llama carnies. La razón de esta diferencia se remonta a la división religiosa de los siglos XVI y XVII. La reforma y contrarreforma. En el norte de Europa, el inicio de la cuaresma se marcaba con el Fast and Love o víspera de ayuno en zonas luteranas y Strong Tuesday o martes de confesión en las anglicanas. Eran fiestas que enfatizaban la meditación, el arrepentimiento y la confesión. Por el contrario, España, Italia y Francia celebraban el carnaval con disfraces, canciones y otros espectáculos que nada tenían que ver con el rito gris del norte. De ahí que para la cultura inglesa, el carnaval se convirtiera en sinónimo de fiesta y espectáculo, independientemente de la fecha del año, y pasara a llamarse así a los circos ambulantes. Actualmente, la forma más común en inglés para referirse a nuestro carnaval es una expresión francesa, Mardi Gras o martes de la grasa, por ser el último día en que se puede comer carne. El Mardi Gras más famoso es el que se celebra en Nuevos Leans.